Papal Americano Papal Americano Papal Americano Yo vengo pa' lo mío La dejo confundida como un calofrío Pásame la boca y ahora sigas río Tú sabes que yo soy Armando Lillo No deja la muera Que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo Pero mami dame más madera Aprendo una vela No soy Alejandro Fernando Roberto Di la alegría Yo soy Armando formando escándalos Yo quiero estar contigo Tú quieres estar conmigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo You can be my girl I can be your man And we can pump this damn However you want Pump it from the side Pump it upside down Or we can pump it from the back and the front Oh, hey baby Hey baby Oh baby baby La 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 Oh, oh Oh baby baby La 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 Oh baby baby Oh baby baby La 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 Oh baby baby Hey baby Oh, drop it to the floor Make me wanna say hey baby Yeah, you can shake some more Make me wanna say hey baby Oh, you got it ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!